Oye, claro, claro, ahora no tengo la gente para ganar. Si está, ahora no tengo la gente para ganar. Es que a Pedro empezamos. A todos no nos vamos a ganar de ganar. La hora que se está. El padre que está puro que se va a llamar. Y que me quiere ya. Porque el juega. Oye, no me voy a dar. El que está a preguntar que se va a llamar. Sí, sí, sí. 3 millones de pesos 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 4 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 millones de pesos 3 millones de pesos 4 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 millones de pesos 5 millones de pesos 5 millones de pesos